Así es, don Pablo de Rubens, ¿cómo estás? Muy bien, señor Jorge Garralda, muy bien, muchas gracias, ya estamos aquí presentes. Después de hace un par de semanitas que tuve una invitación espectacular. Sí, dígame. Y Renata. Renata Ibarraán no pudo acompañarnos el día de hoy, pero venimos representando. ¿No pudo acompañarnos? No pudo en este momento, pero... No la quiso traer. Oye, el clásico, ¿a dónde vas? Al baño. Bueno, quiero todo el espacio con el señor Jorge Garralda porque es un honor estar por acá, señor. Oye, mil gracias, perdóname a Renata. En este momento se encuentra con su hija porque bien sabemos que es madre, entonces pues hay algunos menesteres que hay que hacer como madre de familia. Debe estar en la oficina, ¿a dónde vas? Al baño. Con su chamac. Sí, hombre, no le crea nada, no le crea nada. Hace unos días aquí de Buen Pablo y lo quiero mucho, se ha pegado de escuela. Es mutuo, es mutuo. Lo quiero mucho, es de esos chaparros que al caminar por los estudios de Azteca siempre tiene una sonrisa para todo mundo, siempre tiene un comentario y la gente se tiene a platicar con él. Tiene su encanto porque cae bien, cae bien el fregado. Pues él fue el encargado de ser el maestro de ceremonias de un súper evento, ¿no? Sí, correcto. Y la verdad también, muy agradecidos por la parte de Azteca Deportes y de TV Azteca Esports porque lo que me gusta mucho del evento El Juguetón y de ustedes como a quien corresponde es que año con año se reinventan y año con año idean cosas nuevas para seguir aportando y hacer felices a los días de México. ¿Cómo no? La tele hay que inventarse todos los días. Si vas a hacer la misma clase de la gente en su casa, pues no hagas tele, vete a tu casa. Totalmente de acuerdo. Porque habrá alguien en la tele que esté inventando algo. Bueno, pero hay que reconocerlo porque hay algunos por ahí que llevan años en la televisión y no se reinventan para nada, no voy a decir nombres. Pero de verdad, este año muy creyente. El venenoso. Jamás, jamás, claro que no. Pero de verdad fue increíble poder participar y divertirnos de igual manera con esta nueva tendencia de los reportes electrónicos. Déjame decirle que hace, usted dirá, no le vas a la América, ¿verdad? No, ya vi cómo trata a los que le van a la América, señora. Si es que no, yo le voy a... Perdóname, pero... Yo soy patriota de Nueva Inglaterra, señora. El edecán que acaba de traerte el café. No cayó, es águila. Permítame. No trae nada, ¿va? ¿Podemos confiar? ¿Éxito? Un dote de éxito. Yo me pararía directamente a donde está la unidad de café. Me iría ya directamente a la unidad para que me lo prepararan, porque un americanista que te lo trae... Oye, y más cuando me lo traigo, el calor, hombre, ese es peligroso. No, ya lo vi con la nota de latas y las chivas. Pero, ¿qué tal? Bueno, hace unos días hicimos un evento que son videojuegos, así para la gente que empezó a preguntar, son videojuegos, y Renatita y Don Pablo fueron los encargados y los anfitriones de premiar a quienes habían participado y ganado. Que fue muy simpático todo eso. Pero, ¿cómo va esto de los videojuegos? Y te encargó una nota. Sí, sí, trajimos una nota, ¿no? También para poner un poco en contexto a todos en casa. Claro que sí. Estás tirando el tiempo para que se acabe el tiempo, pero explícame, explícame lo que quieras. Esperemos que cumpla las expectativas. Se me hace que no la preparaste. Claro que la preparamos. ¿Qué es esto? La traemos aquí. Los videojuegos. Deportes electrónicos. Hoy por hoy la tendencia en deportes en general, porque ya se está empezando a tomar los videojuegos como un deporte. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto la industria que ya hay equipos, hay jugadores profesionales que perciben ganancias por ello. ¿Cómo crees? Claro, por supuesto. Hay torneos internacionales que incluso reparten bolsas más grandes que las de deportes tradicionales, como lo sería el golf, el tenis. Realmente la industria está creciendo a pausas gigantadas. ¿Te has hablado de meta? No, es real. O sea, Pablo, ¿cuánto dan de premio en un torneo de golf? Un torneo de golf que gana, dependiendo del torneo de golf. No, pero no bueno así. ¿Cuatro melones de dólares? Una cosa así, tal vez un poco menos, porque son bolsas que se reparten entre todos los partidos. Un par de millones de dólares, más patrocinadores. Bueno, ya sumándole el extra y el excedente. ¿Y lo que estamos hablando de los videojuegos? Estamos hablando de los videojuegos. El campeón de uno de los videojuegos, que llama Fortnite, del año pasado, se llevó poco más de tres millones de dólares. ¿El solo? El solito, sí. O sea, nos repartió con nosotros. Nos reparte con los demás. ¿Y hace cuánto también le decía a su mamá? Ponte a hacer algo de provecho. Ese es un tema también, porque nos hemos topado nosotros como marca TV de este Kisports, de que esta idea de que los videojuegos se embrutecen, o de que los videojuegos no son buenos para los niños, me parece que está cambiando completamente, porque hoy por hoy, gracias al Internet y a la conexión mundial, pues puedes estar platicando y hacer comunidad y hacer nuevos amigos mientras estás disfrutando tu videojuegos. Oye, pero antes jugábamos en una consola, o ponías un cassette, o venías precargada. Le soplaba. No funcionaba. Sí, sí, sí. Pero había que hacerlo. Había que hacerlo. Tres golpes técnicos. Exacto, ya que uno se arreglaba. Sí. Disco. Disco también, ¿no? Ya pasamos los discos. Los precargados. Y de repente empezó a, oye, ¿y dónde compro el cartucho, el disco? Bájalo en línea. ¿Cómo? Y ahí empezás a bajar en línea. Hoy no juego contra una computadora, juego contra alguien del mundo, o contra a muchos del mundo. Al mismo tiempo. Por eso hoy por hoy, cuando antes decíamos, a ver, ponle start, ¿no? O ponle pausa en lo que va a hacer. Hoy por hoy no puedes hacerlo, porque todo el mundo está conectado. Imagínate, paralizar a 100, 150 personas. Voy al baño. A los que estás jugando. Espérenme tantito, ahorita regreso. Que dijo mi mamá, que vaya ahorita. Y ustedes no la conocen, chau. Y ahí, los 100. No, sí, pobre, pausa. Exactamente. Entonces, de verdad que el crecimiento... Entonces, ¿eso es serio? Es serio, claro que es serio. Son juegos serios, por así decirlo. Son juegos serios, hay distintos videojuegos. Y los competitivos, digamos que son los videojuegos más populares del planeta. ¿No? Que pueden ser hoy por hoy, algunos nombres son League of Legends, el FIFA, ¿no? De fútbol. Ese es un clásico. Ese es clásico. Y creo que todos hemos jugado en un momento. Y de hecho, creo que son los torneos que tuvimos el mes del juguetón en el desafío, que fue Fortnite. ¿Cuáles son los carros que meten goles? Rocket League. Es fútbol, pero con coches. Con coches, sí. Me gustan los efectos. Ahí juegas como caramola de tres bandas. Sí, sí, exactamente. Está bastante bueno, la verdad. Tenemos Super Smash, que junta varios personajes de los videojuegos y las caricaturas. O sea, hay absolutamente de todo. Y la verdad, me encanta que podamos participar junto con aquí. ¿Qué le dices tú a los papás que me están viendo ahora y que preguntaron que qué era eso de los videojuegos y sports? Mira, les voy a dar una cifra rápidamente y porque ya no vamos a pasar la nota seguramente porque... Sí, cómo no. ¿Sí la tenemos? Claro. Ah, entonces no les doy la cifra. No, no, déjame sacar mi pluma calificadora. Eso. Muy bien. Paro de rumbo. Muy bien, señor. Literalmente, decirle a la gente en casa que nunca sabes cuándo tendrás en la próxima estrella de los videojuegos. Dime las cifras que me ibas a decir. Poco más de 3.800.000 personas vieron la final de League of Legends este año que se llevó a cabo en Shanghái, China. A ver, espérame. O sea, la gente jugando, ya hay otros que están como observadores. Claro. Bueno, me ha tocado ser observador en algún videojuego cuando te mandan a la porra y el game over y el otro sigue jugando. ¿Y tú retas, no? ¿Tú retas o estás esperando la ruta con los cuatros? Ahí me avisas, ahí me avisas, pero bueno. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Y hay estadios que se llenan para poder ver estos eventos. Me están avisando de producción que tu nota es malísima, que no la puedo transmitir por la calidad. Producción, no me diga eso, por favor, porque tardé mucho tiempo en prepararla. Vamos a la nota. Sí, vamos a ver. La palabra gamer es un anglicismo para identificar a los jugadores de videojuegos. Una disciplina que se ha profesionalizado en los últimos años, otorgándole la oportunidad a miles de jóvenes alrededor del mundo de poder dedicarse al 100% a esta actividad. Si bien es cierto que la industria de los juegos de video ha crecido a pasos agigantados, el día de hoy, ser un gamer profesional significa ganar grandes cantidades de dinero por participar en distintos torneos nacionales e internacionales. Un gamer es prácticamente un deportista profesional. Generalmente vive en casas con el resto de sus compañeros de equipo, a las cuales se les denomina como Gaming House. Ahí los jóvenes se dedican a practicar el videojuego de su preferencia por cerca de 9 o 10 horas diarias, esto para poder alcanzar un alto nivel de destreza y habilidad. Ellos cuentan de igual manera con un equipo multidisciplinario, al igual que cualquier otro atleta profesional, el cual cuenta con un grupo de nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos y coaches, los cuales son los encargados de preparar a estos jóvenes para ser los mejores del planeta. En el 2019, la industria de los esports o deportes electrónicos alcanzó una cifra de 1.100 millones de dólares alrededor del mundo y se estima que para el 2021 en Latinoamérica crezca cerca de un 57% más, acaparando la mirada de miles de aficionados y patrocinadores que están dispuestos a dar todo por presenciar y participar de esta industria. Nada más para que usted se dé una idea, este año la gran final de League of Legends se llevó a cabo en el estadio de varios deportes tradicionales. Así es que la próxima vez que su hijo le diga que quiere dedicarse a los videojuegos, piénselo bien, porque probablemente tenga viviendo en su casa a la próxima gran estrella de los deportes de los deportes electrónicos. Pablo de Rubens, Azteca Deportes. Todo viene hasta que tenía que ser para Rubén. ¿Cómo lo ve? Aquí corresponde. Casi, casi pasa la materia. No me diga eso, señor Garraldo, porque sentí que estaba logrando el éxito el día de hoy. No, es que yo lo vi y dije, qué tipazo, de veras. No, ¿verdad? ¿En qué programa estás presentando? Así se aprende. Así se aprende. Hay algunos que nada más llegan a la primera clase y los echan a la calle. De verdad, y no vuelven más. Oye, ¿qué fregones? ¿Cómo ve? Pues no sé, yo ya quisiera tener mi propio equipo. Tengo que darles de comer, nutriólogo, ejercicio, hospedarlos. Me cuesta una lanota, porque te cuesta una lanota mantener gente. No, no, claro. Ser dueño de uno de los equipos. A ver, hoy por hoy es como un deporte tradicional, como un deportista de alto rendimiento. O sea, nutriólogo, psicólogo, nada más que ellos viven en una casa. O juegan en consola o en computadora. Depende el videojuego. Entonces, hay muchas categorías y hay muchos equipos, obviamente, que se encargan de sustentar los gastos y de pagarle, porque ya son deportistas profesionales. Y no se va de ustedes lejos. No estamos hablando de Asia o de siquiera Estados Unidos. En México tenemos grandes equipos que han representado distintas categorías y que hoy por hoy es posible vivir de los videojuegos. Pues muy bien, ¿eh? ¿Cómo es, señor? Oye, te vamos a encargar ahora una sobre la pandemia, el COVID y el fin del mundo. El fin del mundo. Espero que no sea pronto, ¿no? No sé, tú investiga. Yo espero que no. Gracias, mi Pablucho. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí. Pablo de Rubens. Y era una explicación que le diríamos a la gente. Y este... No, hombre, lo estoy regañando. Es porque me llevo muy bien con él y lo quiero mucho. Y me lo tengo que bromear. Si no, sería triste. Y dice, caramba, algo pasó. Estaba enojado. Pero bueno. Tú que tenemos aquí... Y enojado. Y está entre el líquido. Y está entre el án de los demás. Por que me llevo Subaru, por favor de un lengua... Gracias.